¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un tema que lo ha propuesto una de nuestras estudiantes de la Academia de Español, y me parece un tema muy interesante, sobre todo, si vais a viajar a España, y queréis visitar algún restaurante para comer bien, porque todos sabemos que, la verdad, que la comida en España, no está nada mal. La verdad, ¿eh? La verdad, hay que admitirlo. Bueno, pues vamos a empezar primero con una preguntita que tiene una estudiante de la Academia de Español, que dice... ¡Hola Vicente! Bueno, gracias por tus podcasts, por tus cursos, me ayudan muchísimo. ¡Muchas gracias Angie! Me preguntaba si puedes explicar cómo se usa la frase FALTARÍA MÁS. Creo que es igual o parecido, a decir, obviamente, pero no estoy segura, porque aparecen todas... ¡Hombre! Angie, FALTARÍA MÁS. Por supuesto que te explico qué significa FALTARÍA MÁS. Angie, pues FALTARÍA MÁS se utiliza cuando tú le pides algo a alguien, algún pequeño favor, como en este caso, que tú me has preguntado que te explique esto, me has pedido que te explique esto, mejor dicho... Entonces, mi respuesta sería FALTARÍA MÁS. Eso quiere decir que, por supuesto que sí, te lo voy a explicar. Vamos a ver el tema que ha propuesto Daniela, Angie, y escucha cómo contesto yo. Daniela, que es la estudiante que ha propuesto este tema, me dice... ¡Hola Vicente! Vengo con una propuesta para el podcast. ¡Genial! Me encantaría que hablases sobre el vocabulario que se encuentra en las cartas de los restaurantes. Muchas veces, hay maneras diferentes para indicar los platos de carne, pollo o pescado. ¡Un abrazo y que tengas un buen finde! ¡Hombre! Pues, faltaría más, Daniela. Por supuesto, voy a hacer este podcast basado en el tema que me has propuesto. ¡Bien! Angie, ¿entiendes ya cómo se utiliza? Cuando alguien te pide un favor, que tú lo puedes hacer relativamente de una forma fácil, pues tú puedes decir, ¡FALTARÍA MÁS! Imagina que estás comiendo con tus familiares en una mesa, y le pides a tu hermano, por ejemplo, ¡Oye! ¿Puedes pasarme la sal? ¡Hombre! ¡FALTARÍA MÁS! Y te da la sal. Es una forma de decir, ¡Hombre! ¡Por supuesto que sí! ¡Claro que lo puedo hacer! ¡Claro que sí! ¡Hombre! Es como si, por ejemplo, cuando tú me has preguntado, ¡Explícame esto, por favor! Y he dicho, ¡Hombre! ¡FALTARÍA MÁS! ¡Claro que sí! Y te lo explico. A veces se utiliza en esos contextos. Cuando tú pides un favor, y la otra persona lo va a hacer. ¡Por supuesto que lo va a hacer! Porque a esa persona, no le cuesta mucho hacerlo. ¡Bien! Y bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy, hablar sobre el vocabulario que se encuentra en las cartas de los restaurantes. Y para esto, para hablar del vocabulario de las cartas de los restaurantes, he imprimido una carta de un restaurante. En concreto, un chiringuito. Os voy a dejar el link, para que podáis ver este menú, en la descripción. Es el link del restaurante, y podéis ver el menú. Lo podéis descargar de Internet, y lo podéis ver si queréis. Está en Internet, no os preocupéis. El restaurante se llama Isla de Zújar, y está en Badajoz. Es un chiringuito, aunque Badajoz no tiene playa, es una provincia de interior. Pero, este chiringuito está en un embalse, y es muy curioso, porque yo nunca había visto chiringuitos en los embalses. Bueno, es un restaurante chiringuito. Y está muy bien, la verdad, que el menú está genial, y creo que vais a aprender mucho español, en el podcast de hoy. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, bueno, bueno. Pues antes de empezar, Daniela nos ha dicho, hay muchas maneras diferentes, para indicar los platos de carne, pollo, o pescado. Daniela, en cierta parte, tienes razón. El vocabulario puede cambiar mucho, de un lugar a otro de España. E incluso, entre restaurantes, también puede cambiar el vocabulario. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de restaurante al que tú vayas, a lo mejor, encuentras un vocabulario diferente a otro. Yo he buscado varios menús en Internet. Y sinceramente, este es uno de los más comunes. Este es un menú que puedes encontrar en casi cualquier restaurante de España. Bien, vamos a empezar. Daniela, mira. En este menú, es un menú normal y corriente, no es un menú con tres platos. Simplemente tenemos una gran variedad de platos, y tú puedes elegir. Yo voy a hablar de algunos de estos platos, porque me parece interesante comentarlos, porque la mayoría, ya te digo, son platos muy típicos, que encuentras en casi todos los restaurantes, bares y tabernas de España. Bien, Daniela, vamos a empezar con las ensaladas. Algo ligero para empezar, una ensalada. Bueno, pues aquí tienen... Han incluido el gazpacho como ensalada, aunque el gazpacho realmente no es una ensalada, básicamente es un líquido. Pero bueno, está hecho con verduras, así que entiendo que lo puedan incluir en el apartado de ensaladas. Bien, pues en primer lugar, tenemos aquí ensaladas, y tenemos, por supuesto, como en todos los restaurantes de España, la ensalada mixta. Una ensalada mixta. Y os preguntaréis, ¿en qué consiste la ensalada mixta? Bueno, pues la ensalada mixta puede cambiar de un restaurante a otro, pero generalmente, siempre suele tener lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, maíz, aceitunas, a veces incluyen huevo y atún también. Depende del restaurante. En algunos restaurantes, a lo mejor no incluyen atún, y en otro restaurante, pues sí incluyen atún. Pero en general, suelen ser este tipo de ensaladas. Es una ensalada muy básica. Y también tienen la ensalada Isla de Zújar, que es la ensalada de la casa. Es la ensalada de la casa. ¿Y qué significa que es la ensalada? Que es el plato, o que es el postre de la casa. Significa que lo han preparado sólo en ese restaurante. Sólo en ese restaurante. Y normalmente es... Bueno, normalmente no. Siempre suele ser comida casera. El plato de la casa, siempre suele ser comida casera, que han preparado en el propio restaurante. ¡Muy importantes! ¡Bien! Y llegamos a los entrantes. En primer lugar, tenemos algunos entrantes para picar. Para picar algo. Tenemos algunos entrantes para picar. ¡Bien! ¿Y qué tenemos? Pues lo más normal del mundo. Unas patatas fritas. Con alioli, o patatas bravas. Como tú quieras. Que te gusta más el alioli, la mayonesa con un poquito de ajo, pues pides patatas fritas, alioli. Que te gusta más el picante, y ese sabor tan típico de aquí de España, esas patatas bravas. Pues pides unas patatas bravas. Camarero, póngame una de bravas, por favor. Y así es como pedimos unas bravas en España. Bien, aparte de las patatas bravas, tenemos también un surtido ibérico, que también lo vas a encontrar en todos los restaurantes. Surtido ibérico. Como entrante, está muy bien. Son embutidos variados. Chorizo, jamón york, lomo, salchichón... También incluyen queso a veces, etc. Tienen una lista de quesos. Tienen un surtido de quesos, también. Tienen surtido de quesos, y surtido ibérico. ¡Genial! Croquetas. Por supuesto, uno de los mejores entrantes de España, son las croquetas. Croquetas de pollo. Aquí tienen croquetas caseras, estilo casero. Croquetas de queso. Hay gente que hace croquetas de queso de cabra, y están... ¡Madre mía, qué buenas están las croquetas de queso! Pero, sinceramente, las croquetas más comunes que vas a encontrar en España, son las de pollo, o las de jamón ibérico, también, que están buenísimas. Incluso hay croquetas de cocido. Fantásticas. Muy buenas. Pero engordan... engordan mucho. Bien, y después de los entrantes, ya tenemos lo que sería el plato principal. En este caso, tienen aquí una sección que se llama del mar. Y básicamente, esto hace referencia al pescado. Bueno, en primer lugar, tienen bacalao rebozado. ¡Fantástico! A mí, personalmente, no me gustan mucho los fritos. Pero es que el bacalao rebozado, está buenísimo. Al igual que los calamares a la romana. Después tenemos sepia a la plancha, que es un tipo de calamar, muy bueno también. Y, por supuesto, como en todos los chiringuitos de España, la fritura de pescado. ¡La fritura de pescado! ¡Magnífica! Pescadito, pescaíto frito. Que si vienes a la costa del sol, tienes que comerlo, por favor, con un poquito de limón. Está muy bueno el pescadito frito, está muy bueno. Y aquí, no, decimos pescadito. Decimos pescadito frito. Por favor, nunca digáis pescadito. ¡No! En Andalucía, pescadito frito. Y lo vais a escuchar así. Y de hecho, lo vais a ver escrito así también. Chipirones a la plancha, y gambones a la plancha. ¿Vale? Un menú sencillo. Bastante sencillo de pescados. ¡Estupendo! ¡Las carnes! Y aquí viene lo interesante, porque las carnes, hay diferentes formas de cocinarla. Bien, carnes, pues tienen una brocheta gigante, que una brocheta es como un palo, con muchos trozos de carne y verdura. ¡Fantástico! Sinceramente fantástico. Tienen solomillo, hombre, por supuesto, chuletas de cordero y solomillo a la plancha. Solomillo es una carne de cerdo. Y tienen carrilleras a la barranquera, que sinceramente no sé lo que es eso, pero creo que es una especialidad de la casa. Significa que ellos hacen ese plato muy bien. Bien, también tienen platos combinados. En España, tenemos los famosos platos combinados. ¿Y qué suele ser el plato combinado? Pues normalmente, carne, filete de pollo, filete de ternera, cualquier tipo de carne, con huevos fritos, y patatas fritas. Eso es un plato combinado, un plato bastante calórico, con bastantes calorías, pero que está muy bueno, y normalmente suele ser un plato único. La gente que pide platos combinados, no suele pedir entrantes, ni suele pedir muchas más cosas, porque es un plato bastante calórico. Y después, tienen unas tapas y bocadillos, ¿vale? Típico bocadillo de jamón, pincho de tortilla, un bocadillo de lomo, un bocadillo de queso, muy bueno. ¡Qué bueno, madre mía! ¡Qué hambre tengo! Y por último, tienen los postres, ¿vale? Un menú normal y corriente. Y bueno, ahora viene lo interesante. Voy a hacer mi elección personal de este menú. Yo, personalmente, para empezar, pediría un gazpacho. Para empezar, pediría un gazpacho. Para abrir un poco el apetito, ¿no? Para abrir un poco el apetito, pediría un gazpacho, que normalmente lo sirven en un vaso pequeño. ¡Fantástico! Como entrante, yo voy a pedir... Como entrante, voy a pedir... Unas patatas bravas. Es que a mí, la verdad, las bravas me encantan. Las bravas me encantan. Así que, ¡Camarero! Una de bravas, por favor, como entrante. Bien, y después de plato principal, voy a pedir... Voy a pedir... Me gustaría pedir carne. Pero yo no suelo pedir carne, porque no como carne. Pero en este caso, voy a hacer una excepción. Y voy a pedir presa ibérica a la plancha. ¡Ay, qué bueno! La presa es un tipo de carne, no entiendo mucho, pero está muy jugosa. Muy buena. Presa ibérica. Y a mí la carne, sinceramente, me gusta en su punto. A mí la carne... Bueno, me gusta no. Me gustaba... Porque no como carne... Me gustaba en su punto. Ni poco hecha, ni muy hecha. La carne en su punto. ¿Vale? Hay gente a la que le gusta la carne poco hecha. Me parece fantástico, conserva muchas propiedades. Hay gente, como yo, a la que le gustaba, o le gusta la carne en su punto. Y hay gente a la que le gusta la carne muy hecha. Me parece fantástico. Pero cuando la carne está muy hecha, pierde mucho el sabor real de la carne. Entonces, a mí personalmente, me encanta en su punto. Que cuando la cortas, tiene un poquito de ese color rosado, de ese color rosa, que es la carne. Pero bueno, como no como carne, eso ya es cosa del pasado. Pero bueno, de segundo, voy a pedir una presa ibérica, por favor, siempre por favor. Y por último, de postre, voy a pedir una tarta de queso con arándanos. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Tarta de queso con arándanos. ¡Fantástico! Y después ya pediré un cafelito. Ya pediré un cafelito, pero de momento voy a pedir, para abrir el apetito, un gazpacho. Como entrante, voy a pedir unas patatas bravas. Y de plato principal, pediré una presa ibérica, a la plancha, en su punto. Bueno, pues esto, normalmente, es lo que sueles encontrar en un restaurante de España. Pero he olvidado decirte una cosa, que quiero que la tengas en cuenta, porque esto está cambiando últimamente. Hoy en día, te cobran un pequeño extra, por los cubiertos. Sí, por usar los cubiertos y el pan, te cobran un pequeño extra. Antes, esto no se hacía. Nadie cobraba nada por el pan. Nadie. Pero hoy en día, están cobrando un pequeño extra, como podéis ver aquí, un pequeño extra, por el pan y por los cubiertos. Nada, son 70 céntimos. Es muy poquito, pero antes esto no se hacía. Antes, no se cobraba el pan, ni se cobraban los cubiertos. Ahora, ya se está empezando a hacer, y cada día es más común. Bueno, pues espero que hayas aprendido un montón con este podcast. Te dejo el link, para que puedas ver el menú en la página web. Y bueno, pues si eres estudiante de la Academia, no olvides descargarte el PDF, porque tienes el vocabulario, las actividades, y la transcripción de este podcast. Y eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. Tengo que decir, que es verdad, que el vocabulario de la comida, suele cambiar de un restaurante a otro. Este menú que he utilizado, suele ser un menú bastante genérico. Pero a cada restaurante, vas a encontrar palabras diferentes. Yo, por ejemplo, en este menú, había una palabra que es carrilleras, no sé, que la verdad, no entiendo exactamente lo que es. Yo tendría que preguntar exactamente, ¿qué son las carrilleras? Camarero, por favor, ¿qué son las carrilleras? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el plato de carrilleras a la barranquera? ¿Qué lleva? Porque no entiendo qué lleva, no entiendo qué es. Entonces, si vas a un restaurante y hay un plato que no conoces, puedes preguntar, ¿qué es? Si no sabes lo que es. Y si quieres preguntar por los ingredientes, preguntas, ¿qué lleva este plato? Bueno, pues eso ha sido todo. No olvides descargarte el PDF para practicar el podcast. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!